¡Suscríbete al canal! 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 del ANMEA, que es la Autoridad Nacional que aprueba las licencias ambientales y hoy estamos debatiendo una ampliación al plan de manejo integral ambiental dentro del bloque centro, bloque Lizama y Llanito, donde está incluido por supuesto el territorio de San Vicente de Chucurí para la explotación de petróleo, para aumentar las actividades en el territorio. Acabamos de participar y fuimos muy claros y vehementes en solicitar la suspensión del estudio de esta ampliación de la licencia hasta en cuanto no se solucionen varias situaciones que están pendientes en lo social y ambiental en nuestro territorio. Hemos exigido la necesidad de que Ecopetrol y el Gobierno Nacional inviertan los recursos para los estudios, para los diseños y la ejecución de los acueductos rurales en las zonas de influencia de Ecopetrol, es decir, toda la Vizcaína y las regiones aledañas a Yarima. De igual manera solicitamos que esa deuda histórica se ve reintribuida en inversión y mejoramiento de nuestra malla vial. Pero también es claro que hay unos pendientes y unos pasivos ambientales que se deben resolver de la actual licencia y que hasta que no se resuelvan por las diferentes autoridades, no es conveniente ampliar la licencia para intervenir Ecopetrol en la zona mencionada. De otra parte, el burgomaestro local destaca la participación activa por parte de los líderes políticos comunales y ambientales. Bueno, hoy se hicieron presentes varias organizaciones y asociaciones ambientales, líderes comunales, comunitarios de San Vicente de Chucurí, concejal Gonzalo Correo, el diputado Óscar San Miguel y todos hemos unido esfuerzos para defender nuestro territorio, nuestra verdadera vocación del uso de nuestro suelo, que es la agroindustria y la parte agropecuaria. Por eso estamos firmes en la defensa del territorio, trabajando en la mano, solicitando Ecopetrol, que por favor actúe conforme a todas las deudas históricas que tienen en nuestro territorio para que puedan pensar en ampliar las actividades en los bloques Lizana y el bloque Centro en San Vicente de Chucurí. Hoy en Deportes con Hernán Bautista, conoceremos todos los detalles sobre la final del torneo veredal de microfútbol, que se llevó a cabo el pasado 20 de febrero. Bienvenidos a Deportes. Bueno, hoy se lleva a cabo una nueva final del campeonato veredal de microfútbol, donde participaron 29 equipos de las diferentes veredas de nuestro municipio. Una gran final entre el equipo de Campohermoso y Brisas de Chacón. Muy bien, jugadores de microfútbol de toda la vida y ahora patrocinan el equipo. Hoy está con nosotros el doctor Oscar Rodríguez Acevedo, nuestro alcalde, apoyando estos torneos y haciendo presencia en el escenario deportivo como deben ser los alcaldes. Y bueno, hoy nos acompaña acá, señor alcalde. Gracias por apoyar el deporte. Gracias Hernán, un saludo a todos los televidentes de Azogalaxia, Telechucurí, a ustedes, al Instituto Municipal de Deportes, al licenciado Gerson Fabián Vargas, a los deportistas, a todos los que están compitiendo en este torneo veredal que iniciamos el año pasado y estamos terminando el día de hoy con una gran final. El equipo de Campohermoso y equipo Brisas de Chacón, un partido emocionante que se definió hasta el último minuto 3 a 2 y esto demuestra el gran talento que tienen los jugadores y deportistas de nuestro municipio en el sector rural. Bueno, señor alcalde, usted estuvo viendo toda la final desde que inició el partido. ¿Cómo ve el nivel usted de los deportistas de todos los sectores de nuestro municipio? El deporte en San Vicente tiene un gran nivel. En el microfútbol somos referentes a nivel departamental. Hace unas semanas estuve en Zapatoca en un evento que le invitaron y estaban conversando ellos que cada vez que le invitaron a San Vicente de Chucurí venían predispuestos porque difícilmente podían ganar en un torneo donde en San Vicente se tiene un nivel tan alto. Entonces, felicitar a todos los jugadores, al Instituto Municipal de Deportes por organizar este evento también con todos los árbitros también que hace parte y decirles que seguiremos trabajando por el deporte, impulsando estos eventos que integran las comunidades, avanzando en la construcción de escenarios deportivos y también invirtiendo en los niños, donde usted es un gran monitor, en donde ustedes tienen toda la posibilidad de formar a nuestros chicos en el deporte. Bueno, está con nosotros Julián Cepeda, fue la valla menos vencida de este campeonato, hoy la figura de esta gran final. Gracias a él, tal vez el equipo de Brisas no anotó tantos goles porque salvó unas oportunidades muy claras de gol y bueno, se coronan hoy campeón de este bonito torneo en Beredal. Bienvenido a Telechucurí. Bueno, muchas gracias. Sí, logramos el objetivo que era ganar y salir campeones. Primeramente pues darle gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta esta instancia y poder ganarla al equipo que la dio toda y pues ese era el objetivo, ganar y gracias a ellos pudimos estar hasta acá y ser campeones. Bueno, venga, le pregunto algo, usted ha sido llamado a una selección San Vicente de microfútbol para participar en cualquier torneo departamental o nacional, ¿en alguna ocasión lo han llamado a la selección? No, señor, por el momento no, estuve en la sub-21 hace poco pero cuando eso fue pandemia y no se concretó nada. Ah, bueno, 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 pero ya ha sido llamado, es que es un portero joven al que tenemos que tener en cuenta y bueno, de verdad nuevamente felicitarlo, gracias por apoyar el deporte en nuestro municipio. Bueno, está con nosotros Mauricio Jiménez Díaz, él hace parte del colegio de árbitros de este deporte, el colegio de árbitros es el que ha venido organizando estos campeonatos veredales con gran éxito y hoy también como árbitro número uno en esta gran final. Mauricio, muchas gracias por apoyar el deporte. No, gracias a usted Hernán y a la parabólica por darnos este servicio y llegar a las comunidades para que miren lo que nosotros estamos haciendo Hernán, que año tras año estamos dándole deporte a nuestros amigos de todas las vereas de nuestro municipio. Este año contamos con 29 equipos de las diferentes vereas y eso es para nosotros muy placentero. Ojalá este año, más o menos en un mes estamos empezando un nuevo torneo, que nos salgan mucho más equipos, Hernán. Bueno Mauricio, como usted lo dice, hoy es la primera vez que se transmite una final por la página del Imerdez, la página del Sur de Bolívar Online y también los vieron a nivel departamental nacional y a nivel del mundo, de la clase deportista que tenemos y la clase de arbitraje que hay en nuestro municipio. Sí Hernán, agradecerles a ellos también a la página del Imerdez y a la página nueva que no sé el nombre o siga, pero que está saliendo de todos modos. Eso es muy importante porque la mayoría de las vereas ya la gente tiene su celular y puede mirar la final cuando no pueden venir al pueblo. Eso es muy importante y lo que usted dice, Hernán, estamos mostrando para otros municipios lo que nosotros estamos haciendo aquí en San Vicente. Mauricio, ¿qué torneo se viene? Este torneo que se estaba jugando venía del año 2021, ¿cierto? ¿Y qué se viene ahorita para estos muchachos del sector vereal? Sí Hernán, pues la gente nos está pidiendo nuevamente el torneo, entonces tenemos programado para el 20 de marzo, más o menos empezar otro torneo vereal, que ese es el que vamos a hacer ya este año. Bueno, de esta forma se llega a la final ya de este torneo vereal que se venía jugando desde el año 2021 y que hoy concluye con una gran final entre los equipos de Campohermoso y Brisas de Chacón. Un excelente final, una gran emoción para el equipo que queda campeón. De igual forma es de felicitar también a todos los que hacen posible estos campeonatos, a los patrocinadores, 29 equipos participaron de este torneo, a la Administración Municipal, al Imerdez, al Colegio de Árbitros, que son los organizadores de este evento. Agradecimiento también muy especial a nuestro canal comunitario Telechucurí, siempre hace presencia en los eventos deportivos. Con la Cámara de Álvaro Rodríguez para Telechucurí les informó Hernán Bautista García. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar. La Federación Nacional de Cacauteros, por medio del Fondo Nacional del Cacao, desarrolla proyectos que benefician a los productores en tres áreas principales, como son la investigación, la transferencia de tecnología y apoyo a la comercialización. Mediante el programa de investigación garantizamos materiales con excelentes características de adaptabilidad, productividad, tolerancia a enfermedades y cualidades organolécticas, con el fin de mejorar la productividad de nuestros cultivos. El programa de transferencia de tecnología tiene como propósito incrementar la competitividad del sector cacautero, respetando el medio ambiente y para ello ofrecemos apoyo al productor en el mejoramiento tecnológico del cultivo a través de visitas de asistencia técnica, capacitación y grupales. Asimismo, se cuenta con la Granja Villamónica Centro de Capacitación Nacional. Apoyo a la comercialización. Este programa busca consolidar a Colombia como productor de cacao fino de sabor y aroma, buscando el posicionamiento de la imagen del cacao colombiano a nivel internacional. Porque para Fede Cacao, el cacao ocultor es lo primero. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comunitrasal, somos cooperativistas. Bienvenidos al espacio donde usted, querido televidente, nos da a conocer su opinión frente al tema mencionado. Para nuestro canal es importante su participación. Esto es La Gente Opina. Hola, ¿qué tal? La Malo es televidente de Azucalacia y de su canal comunitario Telechucurí. Bienvenidos a esta sesión de La Gente Opina. Hoy estaremos preguntando a la comunidad de San Vicente de Chucurí lo siguiente. La Corte Constitucional acaba de despenalizar el aborto hasta los seis meses. ¿Qué opina usted acerca de esta decisión? ¿Está de acuerdo sí o no? ¿Y por qué? A continuación, sus respuestas. No estoy de acuerdo de ninguna forma porque es quitarle la vida a un ser humano que ya está formado. Me parece terrible esa ley que acaban de aprobar. Porque están acabando con toda la niñez. Me parece terrible, fatal. Me parece una decisión muy terrible. Porque desafortunadamente en el momento que uno tiene o se entera de que está en embarazo, uno comienza a sentir ese ser allá adentro. Y es triste que la Corte diga que después de 24 semanas uno puede abortar. O sea, por favor, estamos matando una vida. Y desafortunadamente eso es lo que está pasando. O sea, a los que agreden a los niños y no les dan realmente una penalización que amerite. Que ojalá sean ellos encarcelados, torturados, porque están maltratando a un niño. Pero si venimos a matarlos desde el vientre, a mí personalmente me parece terrible. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por el derecho a la vida y porque es un asesinato. Entonces no estoy de acuerdo porque la Corte aprueba un delito de esos, un crimen de esos. Ese es el motivo por el que yo no estoy de acuerdo. Porque es un crimen. Ya son niños que ya están formados para asesinar a los indefensos en el estómago. No, no estoy de acuerdo porque es que ya un niño de seis meses ya casi va a nacer. Yo tengo una nieta que nació a los seis meses y está viva. ¿Y qué tal matarla en esa de allá? Es un desastre lo que están haciendo con los niños. No, no estoy de acuerdo porque un niño, nosotros las mamás somos las que buscamos los hijos con la pareja. Y porque uno tiene que quitarle la vida a un niño que es inocente, que él no pidió venir al mundo. Y ya después que ya uno lo tenga en la barriga, sentirlo, sabe que uno va de la emoción de ese mamá y después que se lo saquen a uno. No, yo no apoyo eso. Y no debería ninguna mamá ni ninguna mujer apoyar el aborto. Porque uno mismo es el que busca ese ser en el vientre y tenerlo en los brazos después. Entonces, para qué uno lo va a buscar si lo va a abortar por ahí a los dos, tres, cuatro meses, cuando ya ellos viven. Y le falta poco para llegar al mundo. No, no estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Porque es un ser inocente. Hay casos en los que se debería pensar que es necesario el aborto. Pero cuántas mamitas tienen la posibilidad de tener hijos y cuántas no. Y nosotros por un decreto, por un disque derecho, vamos a quitarle la vida a un inocente. Él no tiene la culpa. La responsabilidad está en mí y en mi pareja. Si quiero o no quiero hijos, para no ir a ser un criminal, ya hay bastantes en el país. No, obviamente que no estoy de acuerdo. Porque somos creyentes y Dios está en desacuerdo. Porque la palabra dice que en el mismo momento de la concepción, Él nos declara como hijos. Entonces, lo que pasa es que las personas que no temen de Dios, son capaces de hacer esas leyes que causan maldición para los países. Entonces, no estoy de acuerdo. Los diputados manifiestan que no están de acuerdo, ya que esto es un crimen, es un asesinato. Y atenta contra la moral del ser humano. En Magazine Chucureño, respetamos su opinión. En nuestro municipio lo que sobra es talento deportivo. Hoy, nuestro programa quiere resaltar el desempeño de dos grandes deportistas a nivel municipal, departamental y nacional. Veamos la nota. Bueno, hoy en nuestro programa Buscando Talento Chucureño, nos encontramos con dos deportistas muy destacadas de nuestro municipio. Hoy queremos hablarle de nuestra yudoka Ingrid Yuliana Urón Martínez, de escasos 17 años, quien ha sido medalla de bronce en los Juegos Nacionales en el año 2016, y acaba de ser campeona departamental de los Juegos Intercolegiados 2021-2022. Bueno, Ingrid, iniciemos hablando cómo fue ese torneo nacional donde usted se gana la medalla de bronce. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ingrid Yuliana Urón Martínez. Mi proceso en el yudo empezó a los ocho años, con el profesor Jesús Miguel Lizarazo, que fue el fundador del yudo acá en San Vicente de Chucurí. Primeramente que nada, mi experiencia en el nacional del 2016 fue muy importante para mí en los inicios del proceso en el yudo. Tuve una competencia muy dura, pero lo logré, y me sumó esfuerzos, me sumó experiencia en el yudo, y fui obteniendo logros, metas que tenía trazadas. Una experiencia demasiado satisfactoria y llena de logros y sacrificios para mí, para mi familia, para todos acá en San Vicente de Chucurí, que saben, los entrenadores saben el esfuerzo que yo he hecho para llegar a ese nacional. Bueno, Ingrid, también contémosle a la comunidad cómo se hace para ser campeona de los Juegos Intercolegiados, donde se enfrenta usted a los mejores yudokas de su categoría a nivel departamental. Bueno, primeramente que nada, es preparación. Hay que ser muy disciplinados en este deporte, este deporte nos exige demasiado, y tenemos que dar lo mejor de nosotros, y cada vez más y más, para poder lograr unos excelentes resultados en cada competencia. Bueno, ¿qué viene ahorita como de competencias para usted, ya siendo campeona departamental? Ya siendo campeona departamental, he clasificado a los Juegos Nacionales en el eje cafetero, que es muy importante para mí, ya que estoy debutando una beca para poder estudiar. Bueno, Ingrid, invitemos a los jóvenes chucureños que aún no hacen parte de la escuela de judo en nuestro municipio, a que se vinculen a este deporte que es tan bonito y que le ha dado tantos triunfos a nuestro municipio. Claro que sí, todos los jóvenes están completamente invitados a participar del judo, conozcan este deporte, este deporte es magnífico, nos enseña disciplina, nos enseña valores, nos enseñan demasiados, demasiados valores y respeto hacia las personas. Bueno, por último, ¿cómo es ese trabajo que viene realizando usted ahorita desde la escuela Imerdesi, y por supuesto desde nuestro canal comunitario y la comunidad chucureña, felicitarla por ese gran triunfo en nombre de nuestro municipio? Muchísimas gracias. Pues el Instituto Imerdesi nos ha aportado demasiado, le doy gracias a ellos, le doy gracias al internador Gilbert Siza y todos los entrenadores que he tenido. Nos han exigido bastante y también nos han dado. Bueno, felicitaciones y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias a todos. Bueno, también está con nosotros Sara Sofía Ayala Muñoz, ella solo tiene 11 añitos, hace parte de la Escuela de Ciclismo del Imerdesi, y por supuesto ha estado en las últimas competencias haciendo presencia y representando a nuestro municipio. Es así como fue en la clásica San Vicente de Chucurí, ocupó el primer puesto, en el Carmen de Chucurí ocupó el segundo puesto, en Zapatoca ocupó el tercer puesto, y este fin de semana participó en la clásica nacional en Gensano, Boyacá, donde ocupa el segundo puesto, hizo quedar muy bien a nuestro municipio. Bueno, Sarita, hemos querido hoy hacerle un pequeño reconocimiento por ese trabajo que viene usted realizando, por ese fundo honor deportivo y por esa disciplina que tiene con este deporte como es el ciclismo. Bienvenido a nuestro canal Telechucurí. Primero que todo, muy buenas tardes a todos, y dar gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Pues sí, señor, estos son mis logros en las competencias que he estado, en sí son todas las competencias que he estado, y pues... Bueno, Sarita, el ciclismo para nadie es un secreto, que es uno de los deportes más difíciles que hay en el mundo. Bueno, contémosle cómo ha sido cada clásica que usted ha corrido, ¿cómo fue eso acá en San Vicente? Pues acá en San Vicente fue una clásica de ciclomontañismo, una clásica muy difícil, porque era mucha tierra, muchas piedras subidas con ramas, y pues Dios me permitió el favor de quedar de primeras con mucho esfuerzo y dedicación. Bueno, en el Carmen, ¿qué tal? En el Carmen también son mucha trocha, ¿no? Mucha carretera difícil. Sí, sí, señor, en el Carmen también fue un poco difícil, y en el Carmen fue competencia mixta, y fui las primeras las mujeres, y de primeras quedó un niño. Pues fue una difícil subidas, bajadas, sí, sí, señor, pero era pavimento. ¿Y en Zapatoca quedé totalmente plana? No, no, señor, en Zapatoca sí era prácticamente todo subida, señor. Bueno, Sarita, contémosle a todos los chucureños cómo fue esa competencia nacional, en el cual usted queda el segundo puesto en el departamento de Boyacá, donde están los mejores ciclistas y los que no están ahí llegan de otras partes del país. Una competencia muy dura y mucho rendimiento en el departamento de Boyacá, pero Dios me dio el favor de quedar de segundas, y hay mucho rendimiento, tienes que estar concentrado en lo tuyo, y con esfuerzo se logró, eran muchas subidas, bajadas, con cuidado, varias curvas peligrosas, pero gracias a Dios quedé de segundas. Bueno, Sarita, ¿y cómo hizo usted para el desplazamiento allá a otro departamento? Pues sabemos que eso tiene unos gastos de transporte, de comida, de hospedaje. ¿Quién le apoya a usted para poderse desplazar a este departamento? Pues en este viaje nos ayudaron varios concejales, y la alcaldía con Imerdes también dio su aporte, y les agradezco por ese aporte que nos dieron. ¿Cómo hace el trabajo con el profe Félix? ¿Cómo ve usted, ha mejorado el ciclismo en San Vicente, ahorita con esta escuela de formación? Sí, sí, señor, el deporte de ciclismo ha mejorado mucho, tiene mucho rendimiento en este momento, y gracias a Dios seguirá mejorando. Bueno, Sarita, por último felicitarla de parte de todos los chucureños, y desearle que siga cosechando todos estos triunfos, y siga mejorando el rendimiento deportivo. Muchas gracias. De esta forma hemos venido presentándole a todas las comunidades chucureñas, y a todo el país, y a todos los que nos ven a través de nuestro canal comunitario, y a nuestra página de Azogalacia Telechucurí, los buenos deportistas que tenemos en nuestro municipio, hemos mostrado deportistas de todas las ramas, y esta es la idea que tenemos desde Azogalacia Chucurí, desde nuestro programa Buscando Talento Chucureño, de que los conozcan, de que apoyen a nuestros deportistas, porque como todos sabemos, los jóvenes a esta edad todavía no devengan ningún salario, y requieren del apoyo de los comerciantes, de las empresas, por supuesto de los entes gubernamentales del deporte, y ojalá sigamos de esta forma cosechando triunfos, y mostrándole a todo el mundo entero el gran talento deportivo que tenemos en nuestro municipio. Con la Cámara de Álvaro Rodríguez para Telechucurí les informó Hernán Bautista García. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar. La Federación Nacional de Cacauteros, por medio del Fondo Nacional del Cacao, desarrolla proyectos que benefician a los productores en tres áreas principales, como son la investigación, la transferencia de tecnología y apoyo a la comercialización. Mediante el programa de investigación garantizamos materiales con excelentes características, de adaptabilidad, productividad, tolerancia a enfermedades y cualidades organolécticas, con el fin de mejorar la productividad de nuestros cultivos. El programa de transferencia de tecnología tiene como propósito incrementar la competitividad del sector cacautero, respetando el medio ambiente y para ello ofrecemos apoyo al productor en el mejoramiento tecnológico del cultivo, a través de visitas de asistencia técnica, capacitaciones grupales. Asimismo, se cuenta con la Granja Villamónica, Centro de Capacitación Nacional. Apoyo a la comercialización. Este programa busca consolidar a Colombia como productor de cacao fino de sabor y aroma, buscando el posicionamiento de la imagen del cacao colombiano a nivel internacional. Porque para Fede Cacao, el cacao ocultor es lo primero. ¿Sabe usted qué son los ectoparásitos? ¿Cómo son y cómo se producen? Pues les invito a que no se despeguen de sus pantallas, porque hoy el profesional, el Dr. Hugo Saúl Nieves, nos dará a conocer todos los detalles. Bienvenidos a Salud en el Hogar. ¿Qué tal mis amigos del canal Telechucurí? Una vez más, llegando hasta sus hogares. Seguimos avanzando en este año 2022 con el magazine Chucureño, con Salud en el Hogar. Y hoy queremos hablar de un tema que a veces pasa desapercibido, pero que es muy frecuente y a todos nos pasó alguna vez en la vida, como es la presencia de ectoparásitos. Y si usted me pregunta qué son los ectoparásitos, son las pulgas, los piojos y los chinches. Es muy frecuente que nosotros, en nuestra vida cotidiana, en la zona rural donde se guardan, en esta zona de San Vicente, sacos del cacao, del café y toda esa cosa, nosotros tengamos la presencia de algunos animalitos muy pequeños, que son los chinches, incluso en las zonas frías puede haber presencia de pulgas. Y estos animalitos pues simplemente van a ser otros huéspedes que viven a despensas de la sangre que nosotros producimos a diario. Entonces, el control sobre estas plagas, llamémoslo así, es muy importante. También como iniciamos la edad escolar, también es frecuente, lo digo porque lo viví con mis hijos y sé que se sigue viviendo, en guarderías, jardines, hogares, toda esta cosa, la presencia de piojos, piojos en la cabeza de más que todo en las niñas, por su cabello largo, ensortijado. Y pues es algo que sucede con mucha frecuencia, teniendo en cuenta de que los niños son sociables por naturaleza. Entonces, ellos en sus juegos, en su compartir, en toda su actividad escolar, llamémoslo así, pues van a, si hay uno que tenga el parásito, el parásito como tal, va a haber para todos. Y ustedes, entonces este mensaje va más que todo a las mamitas, es que usted esté, si usted tiene una niña que la manda a la guardería, la manda al jardín o a la escuela incluso, de manera periódica debe revisarle la cabecita, se pone sus gafas, si no ve bien, así como yo, o con su buena vista, vamos a hacer algo que siempre se hacía y se sigue haciendo, que es expulgarle la cabeza a la niña o al niño, si tiene el cabello largo, para mirar la presencia de piojos. Si llega usted a detectar los liendres, que son los huevos de los piojos, no se asuste, venden el champú para controlarlo, pero lo más importante es que nosotros tengamos de pronto esa, con la mayor discreción, obviamente con la mayor educación, de manifestar esta situación ante la profesora que maneja el grupo donde está mi hija, porque pues el problema vino de allá y como tal hay que controlarlo de manera colectiva. Es importante que nosotros no sintamos vergüenza sobre una situación de estas, es algo muy normal, como le digo, a todos los que somos padres nos pasó con nuestros hijos y a todos los que fuimos jóvenes nos pasó a nosotros también. Lo que puede pasar es que si el niño o la niña se infesta de piojos en el colegio, la guardería o en su sitio de estudio, pues los va a llevar a la casa y fácilmente la mamita, las hermanas y todas estas personas van a desarrollar la presencia de los piojos. Los llamo yo ectoparásicos, se llaman ecto porque están por fuera de la piel y parásitos porque ellos son, uno, unas animalitos, tienen su cuerpo, pero al alimentarse de sangre, pues son seres que viven a despensa de nosotros, son unos parásitos de la piel. Entonces, ese es el mensaje que queremos llevar hoy, esta es una realidad, pues de estos temas poco se habla. Porque son a veces muy, como llamaría, como vergonzantes, pero no, esa no debe ser la condición, sino nosotros estar alerta de que si tenemos niños pequeños en edad que ya empiezan a ir a la guardería, fácilmente pueden llegar con un piojito y puede haber semilla para todos los de la casa. Entonces, Alvarito, entonces si usted tiene hijos, tiene nietos, por favor, reíquele un tiempito, expulgarle la cabecita. Y la otra recomendación es que si tenemos la niña pequeñita, la mandemos con su cabello recogido, con una moñita, alguna cosa así, porque se le dificulta más el contagio de los piojos. Entonces, desafortunadamente, pues a veces se hacen estigmas y comentarios desobligantes, porque que dónde está la piojosa, que todas estas cosas, no. Eso pasa hasta en las mejores familias y en todos los que tienen niños ha pasado esta situación, que pues algo muy fácil de controlar, algo que usted va a una droguería o consulta a su médico, o a llamar algo y con la presencia de un champú sale. Pero como le digo, lo más importante es que usted manifieste esto con las directivas del colegio, de la guardería o de la directora de grupo, para que se traten todos, porque generalmente cuando hay uno con presencia de estos animalitos en la cabeza, la ganadería se ha vuelto extensiva para todos los compañeros de grupo. Ya referente a otro tema es la presencia de ácaros, que son ectoparásitos. Ácaros son unos animalitos más pequeñitos que los piojos, que no se dejan ver a simple vista, pero que también viven de nuestra piel muerta. Es muy frecuente que ellos estén en los pliegues de los colchones, en los pliegues de las sábanas, por eso es que es bueno de vez en cuando sacar el colchón, ponerlo al sol, darle palo, fumigarlo y hacer limpieza, y estar cambiando las sábanas de manera frecuente. Si usted es un poquito más organizado, pues entonces esos pliegues de los colchones los vamos a fumigar con una cipermectrina, con un veneno adecuado, que usted no se vaya a intoxicar. Obviamente que si fumiga el colchón, pues le dice haga esto en la mañana, sáquelo al sol, déjelo que se evapore y después límpielo para eliminar ácaros. Los ácaros son unos animalitos que comen piel muerta, entonces muy frecuente es que ellos nos causan a nosotros lo que se llama la sarna. Y si nosotros tenemos mascota, gato, perro, pues más fácilmente vamos a tener ácaros en la casa, o sea que es algo que tenemos que controlar. Yo veo que casi en toda casa hay una mascota y él tiene porque él vive botando pelos y células, entonces los ácaros son habitantes frecuentes y van a estar viviendo con nosotros. Y si dejamos subir las mascotas a la cama, pues más vamos a tener eso. Entonces estos son temas de salud que toca controlarlos, porque a veces cuando aparece nosotros nos alertamos y resulta que nosotros podemos controlar desde la casa. Es el mensaje que queremos llevar hoy desde el canal Telechucurí a todos ustedes en un tema muy familiar, muy íntimo de las familias, pero que es una realidad que tenemos que tratarla acá. Y es así como llegamos al final de nuestro programa. Recuerden vernos todos los sábados a las 6 de la tarde, en repetición domingo 10 de la mañana y martes a las 6 de la tarde por nuestro canal 22 de Telechucurí. Hoy queremos darles las gracias a la directora y a todos sus funcionarios del hogar infantil Mafalda por prestarnos sus instalaciones para la grabación de nuestro programa. No olviden que la labor de la primera infancia es importante en el desarrollo de nuestros niños. Yo me despido desde este bonito lugar. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao. San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su mente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño Que bueno es vivir allí La tierra de la abundancia Y en todas partes se ve El paraíso que sueño